Quiero buscarte un lugar nuevo donde la vida se inundó Hola amigos, bueno, vamos a empezar este hermoso y breve documental sobre una gira de Camino de la Esperanza del amigo Eduardo Acuña, que fue, creo yo, la única gira de un músico católico durante el 2021, durante la pandemia y bueno, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros y estén bien atentos porque vamos a contar también la gira que se viene en este 2022 Este pequeño documental es sobre una gira en pandemia Cómo la Iglesia es en salida Así que espero que lo disfruten tanto como nosotros La pandemia nos quitó, nos demoró, digamos, de alguna manera Pero además nos faltaba esto también, el contacto con la gente El poder evangelizar cuerpo a cuerpo, ¿no? Más que a través de la pantalla Y bueno, se me ocurrió hacer este viaje que lo venimos programando con mi esposa hacía rato Y bueno, ahí fue cuando te contacté y te dije, bueno, ¿se podrá hacer algo? Y empezamos a contactar gente y empezaron a decir que sí Y bueno, pusimos cinco puntos de referencia De los cuales dos no los pudimos hacer Pero los que quedaron duplicaron los pedidos de fecha Así que la cantidad de conciertos terminó siendo la misma Así que yo me pregunto si cuando Dios me puso en el corazón el número cinco No tenía que ver con las provincias Sino con la cantidad de conciertos que teníamos que hacer Y aparte se agregaron talleres para ministerios de música O sea que Dios, digo, no se deja ganar en amor La verdad que nos dio eso de abundancia sobre lo que esperábamos La añadidura, básicamente O sea, sobre lo que queríamos hacer Que nos ha añadido más trabajo y más posibilidades Y a ver, porque esta gira la estás haciendo con un aparato muy especial Es cierto lo que dice la leyenda que tenés ahora La cuña móvil, ¿puede ser? No, lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo con mi esposa Pensando cómo podíamos hacer Para salir a respirar un poco de aire Y no se podía Lo único que podíamos hacer es estar en casa Y salir a hacer las compras y todo ese tipo de cosas Entonces nos preguntamos un día ¿Qué pasa si nos armamos nuestra propia burbuja móvil? O sea que Bueno, la idea básicamente era esa Era poder recorrer el país en una burbuja móvil O sea, de la misma manera como estábamos en casa Encerrados Con la diferencia de que Andamos por lugares donde prácticamente no hay gente Solo Los paisajes Que Dios creó gracias a Él Y bueno O sea, tenemos el mismo contacto con la gente que teníamos Antes O sea, cuando Vamos a comprar los víveres para Y bueno, ahí fue que nos decidimos Si compramos un motorhome Una Un Motorhome en castellano Sería un vehículo móvil No es una casa rodante No la tiro con un coche Es toda una misma Unidad Pero ahí tenemos todas las comodidades Tenemos cocina Tenemos baño Tenemos Dormitorio No nos falta nada Y nos podemos trasladar Y eso bueno También por gracia de Dios Ahora podemos estar haciendo esta gira Gracias a Que Dios nos bendijo Con la oportunidad de poder Hacernos de ese vehículo Si no Sería imposible Con el tema de los aviones Los colectivos El distanciamiento Y bueno Creo que no hubiéramos podido hacer esto Así que Una vez más Gracias a Dios Porque a lo mejor pudimos romper Esa barrera que había Y poder salir En búsqueda de la gente Gracias a esta oportunidad De tener De tener Este móvil ¿No? Prende aquella luz Y Y bueno Contanos Porque esta gira Se llama Camino de la Esperanza Que Camino de la Esperanza Es una Es una De tus canciones Contanos más o menos Cómo salió La idea De esa canción Que también Le ha dado pie A esta Gira Por el norte argentino Bueno Es una historia muy larga Camino de la Esperanza Ya tiene muchos años Es más Ya anduvo Recorriendo la Argentina En otro momento Anduvo por Puerto Rico Por Costa Rica Por Guatemala Por El Salvador Por un montón de lugares Es Hace 20 años Le ha dado a mis manos Un libro De Monseñor Bantuan Bantuan ¿Se escucha? Sí Monseñor Bantuan Sí Ahora fallecido Y reconocido Por el Papa Francisco Un sacerdote Que estuvo 13 años Prisionero en Vietnam En las cárceles de Vietnam Privado De De su libertad Y además Del contacto Con 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 la gente No dejaba Tener contacto Con nadie Y Él escribió un libro Donde están todas sus enseñanzas Que se llama Mil y un pasos En el camino De la esperanza Cuando yo Leí ese libro Realmente Me 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 dio vuelta La cabeza Como quien dice Y ahí nació la canción Que después Dio origen A un A un disco Y Y la primera gira Que fue la que hicimos En En Puerto Rico Allá por el 2001 Presentando el disco Y después Ocho años seguidos En Puerto Rico Y bueno Lo vimos por un montón De 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 lugares Monseñor Bantuan Para hablar un poquito Para hacer un poquito De historia Y para poder Apoyar Esto que Estamos hablando Eh Bueno Como ya te decía Estuvo 13 años En cautiverio Estuvo preso Eh En la cárcel De Vietnam Pero Eh Nunca Dejó Ni de Eh Anunciar el evangelio Ni de Eh Celebrar la misa Te cuento Le hicieron Llegar Eh Eh Un Un calendario De eso que se le arranca Las hojas Y él todos los días Le escribía A su pueblo ¿No? Su pérdica Eh En una hoja De ese calendario Lo doblaba De muy chiquito Y había un niño Que no le decían nada Que Que Porque era niño Que se acercaba A la reja Que por la reja Le tiraba el papelito Y así Se comunicaba Con su Grey Con su Con Con su gente Y después Con la excusa De que tenía problemas Estomacales Eh Le hicieron llegar Eh Un Un tónico Para Para el estómago Que en realidad No era tónico Sino que era 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 vino Para Para celebrar la misa Y En una camisa Que le hicieron llegar Adentro del cuello Eh Tenía Tenía hostias Entonces Las rompía En pedacitos Muy 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 chiquititos Y Con ese vino Y con Que le habían dado Porque sufría del estómago Eh Y Y con las hostias Celebraba Todos los días Eh La misa Una historia Impresionante Tanto así Que cuando él Logra su libertad De nuevo Juan Pablo II Juan Pablo II Lo convocaba Todos los años Para que le diera A él Al Papa Su retiro personal El retiro personal Del Papa Lo daba Monseñor Bantuan Directamente Al Papa Juan Pablo II Y Lo declara Venerado Eh Francisco También O sea que Eh Eh Ese fue la Fue como el arranque ¿No? El empujón Para 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 todo esto Y Bueno El camino de la esperanza Eh Ahora Yo sé que querés hablar Pero yo no paro nunca Es difícil Se me para Eh Empezó con Con esta Empezó con esta Historia Un disco Después que hicimos Con Con la producción De Kiki Troia Y Y esta canción Bueno Era el motivo Del disco Y No Lo que tiene Lo que Puedo decirte Es que Eh El camino de la esperanza Empezó hace 20 años Eh Hace 20 años Que lo Lo vengo Caminando Y Es un camino Que no Que no termina nunca Es un camino Para caminar toda la vida Y aún después Para que Alguno O todos Los que lo vayan recibiendo Lo sigan caminando Aún después Cuando uno no esté O sea me parece Así como el libro Que dejó Antoine Y todas sus enseñanzas Me parece Que este es un Es un hermoso Legado Para transmitir Y Es un camino Que Por lo menos Para mí No tiene Tuvo un comienzo Pero No 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 tiene un final Más o menos Como dije Que estás haciendo ahora Ah no pero sí O final tienes Porque en el momento Vas a volver Más o menos Bueno pero La idea Ya lo charlamos Un montón de veces Es Este Es un primer intento Ya casi A lo mejor Saliendo de la pandemia Con la esperanza De que la pandemia Va a terminar Pero que si no Igual Aunque se mantuvieran Estas condiciones Nosotros podemos Seguir peleando Y podemos seguir Haciendo lo que Queríamos hacer Eh Hacer toda La República Argentina Así Eh Lo podemos hacer Tranquilamente Si las Eh Las 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 Como sea Las comunidades Van a Van apoyando Y Y Podemos Hacer Llegar esto A todos lados Eh Bienvenido sea Y los que se vayan Están sumando También ¿No? Así que Nosotros ya tenemos La propuesta Yo tengo La decisión Y te la hice llegar Y bueno Y bueno No somos León Podemos hacer Un Zubaya La que acá Tranquilamente Tenemos amigos Un Zubaya También Obvio Y está Saludos a Teté Que lo va a estar Viendo en algún momento Sí, sí, sí Que esto Esto es Como dice Camino de la esperanza ¿No? Este Bueno Estas épocas Que no se hacen Conciertos Que hay Muchas parroquias Este Así con miedo De hacer algo Hay Hay mucho miedo De hacer cosas Y bueno Que esta gira Sea el puntapié No solamente Para los músicos También de cada provincia Que vas a visitar Sino para Que otros artistas Y también Este Gente Se ponga Las pilas Y a laburar Y volver a arrancar Todo esto ¿No? Todo Todo el motor De los Festivales Encuentros católicos Talleres Cosas que son de Dios En definitiva Y Nosotros Solo somos El El Hugo que lo carga Me levantaré Cada mañana Y agradeceré Por esta vida Abriré Las puertas De mi corazón Porque es mejor Empezar el día Así Y yo tomaré Mis mejores sueños Sonreiré Porque estás ahí Y abriré Y abriré Las alas De mi alma Hacia vos Porque es mejor Empezar el día Así Quiero mostrarte Un lugar Esa vieja vida Mírate Mírate Hacia dónde vas Sientes que ya No hay qué O en quién Confiar No puedes ya Seguir viviendo así Y ha hecho Como teníamos pensado y vamos a terminar la gira Camino de la Esperanza que hicimos por todo el país mañana en Ramos Mejía pero por cuestiones de fuerza mayor esto en cierto se suspendió y gracias a Dios y a María nos dieron la posibilidad de poder cerrar acá con una canción que vamos a hacer una canción de consagración a la Virgen María así que los que se quieran sumar pueden compartir con nosotros y orar esta canción Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco todo a ti y en prueba mi filial efecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi voz y mi corazón en la palabra a todo mi ser Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco todo a ti y en prueba y en prueba en mi filial efecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi voz y mi corazón que me ofrezco todo a ti porque soy todo tuyo Madre mía Madre de bondad Madre de bondad y mis oídos, mi voz y mi corazón Amén 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Me levantaré cada mañana y agradeceré por esta vida abriré las puertas de mi corazón porque es mejor empezar el día así Y yo tomaré mis mejores sueños Y yo tomaré mis mejores sueños sonreiré porque estás ahí y abriré las alas de mi alma hacia vos porque es mejor empezar el día así Y quiero mostrarte un lugar nuevo donde la vida